De ti va a clara, clara, no es nada rara, 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 así se puede amor No hay compreses, lo que tú quieres, quieres, lo que tú quieres, amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, crece hasta la oeste y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos alegramos, aquí todos estamos y bajo el mismo sol Y bajo el mismo sol Se hagan la mano, mano, no digas paro, paro, dale la pena mi amor, la pena mi amor No hay compreses, lo que tú quieres, lo que tú quieres, amor, se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, crece hasta la oeste Gracias por ver el video Gracias por ver el video